En un vídeo anterior vimos una solución al no arranque de BlueStack en Windows PC, hoy vamos a ver otra. Pues bien, iremos al canal oficial de TutorialMix para descargar el archivo que necesitamos. Si bien, puedes descargar también desde esta web. Los enlaces estarán debajo de este vídeo, en la descripción. Lo siguiente es simplemente, doble clic para instalar y luego reiniciar el dispositivo. Si no funciona puedes probar con la solución 1, que es el primer vídeo que hicimos para solucionar este problema.